La Casa Julián en Tolosa, localidad del País Vasco enclavada en el valle de Río Oría, es un emblemático local de los años 50, especializado en chuletón a la parrilla, que conserva su decoración antigua, y fue el primer sitio que utilizó el buey para deleitar a comensales. Posiblemente sea el único restaurante del mundo, no lo sé, pero que tenemos solo 5 personas, hoy 5 platos, durante 70 años sin variar, y ha aguantado y estamos muy contentos. Desde hace 35 años, Matías Grotzategui es propietario de la Casa Julián, y sigue manteniendo su imagen añeja y pintoresca. Estamos intentando mejorarlo, pero sin que pierda esa esencia, y los decoradores lo tienen complicado, pero bueno, sobre todo tenemos claro que lo que no queremos es que pierda esa esencia. El emblemático establecimiento fue y sigue siendo referente hostelero del momento. Por él, han pasado importantes personalidades, entre ellos la hermana del rey Juan Carlos, Pilar de Borbón, toreros como Diego Puerta, actores, futbolistas y políticos de renombre. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex Notimex